Nací en 1901 en Cartagena, en el seno de una familia acomodada. Estudié Derecho en la Universidad de Madrid, licenciándome con Premio Extraordinario a los 22 años. Allí conocí a José Antonio Primo de Rivera, con el que compartía mi admiración hacia la Italia de Mussolini. Aprobé las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado y mi instalé en Zaragoza por varios años, donde conocí a Ramona, hermana de Carmen Polo y esposa de Francisco Franco. Nos casamos en Oviedo en 1932 y fueron testigos de mi boda Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Era la primera vez que se veían. En las elecciones de 1933 obtuve acta de diputado presentándome dentro de la coalición de la CEDA por Zaragoza y repetí en las de 1936. Nunca llegué a tener amistad con Gil Robles, del que me separaban diferencias ideológicas y metodológicas. No así con José Antonio Primo de Rivera, al que visité varias veces en prisión e hice todas las gestiones posibles ante el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, para conseguir su traslado a otra prisión en el norte. Aunque no era miembro de la falange, en la primavera de 1936 animé a los militantes de las Juventudes de Acción Popular a que se unieran a la misma. Tuve conocimiento de la conspiración del golpe de Estado de julio de 1936 y un día después del asesinato de José Calvosotelo me reuní en Madrid con José Finat para entregarle unos documentos confidenciales que debía llegar al general Mola. A pesar de mi condición de parlamentario fui detenido tras el fracaso del golpe en Madrid y recluido en la cárcel Modelo. Tuve suerte de no ser uno de los elegidos cuando el 22 de agosto asaltaron la prisión y fusilaron a algunos de mis compañeros. Meses después el ministro Manuel Dirujo autorizó mi traslado bajo custodia a una clínica privada por una presunta o real úlcera gástrica y al poco tiempo conseguí fugarme vestido de mujer y me refugié en la Embajada de los Países Bajos. Desde donde con un falso sabro conducto llegué hasta Alicante donde estaba mi familia. Allí embarcamos en un buque argentino destino Marsella y desde allí nos trasladamos a Biarritz pasando la zona nacional a través del puerto fronterizo de Endaya. El 20 de febrero de 1937 estábamos en Salamanca donde fuimos acogidos por mi cuñado en una de las dependencias del Palacio Episcopal. Poco a poco mi relación con Franco fue cada vez más estrecha tanto personal como política y desplacé a Nicolás Franco como primer consejero del generalísimo. Me mostré partidario de la unificación política y aprovechando el conflicto surgido en la falange en abril de 1937 entre Manuel Edilla y otros falangistas por la dirección del partido se aprobó el decreto de unificación que fusionó la falange con la comunión tradicionalista para formar un partido único al estilo de Alemania e Italia en esos momentos. El resto de partidos aceptó la fusión desapareciendo o integrándose en el nuevo partido. Aunque no ocupe ningún cargo me convertí en pieza clave para la construcción del nuevo estado inspirado en el modelo italiano de Mussolini. Lo primero que hice fue sustituir a la Junta Técnica por un gobierno donde ocupé la cartera de interior. Desde el ministerio acabé con la autonomía de Keipo de Llano en Andalucía. Promulgué la ley de prensa e imprenta que sometía censura previa a todos los medios de comunicación nacionales. Creé la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos que tenía como misión localizar, clasificar y almacenar toda la documentación perteneciente o relacionada con los partidos políticos hostiles y desafectos al movimiento nacional. Al finalizar la guerra civil reorganicé las fuerzas de seguridad y creé una nueva fuerza policial encargada del orden público la Policía Armada. En el orden político rehice los estatutos de la falange otorgando a la mayor parte del poder de la organización a un cargo de nuevo cuño el de presidente de la Junta Política en detrimento del cargo de secretario general. Yo mismo sería nombrado para dicha cargo el 9 de agosto de 1939 y al general Muñoz Grandes como secretario general. Nuestra relación fue muy tensa y abandonaría el cargo siete meses después volviendo al ejército dejando un vacío hasta mayo de 1941 lo que me convirtió en el hombre fuerte de falange y del régimen tras el propio Franco. Fui partidario de entrar en la guerra del lado del eje en cuanto Italia lo hiciera sin embargo el gobierno adoptó una posición de neutralidad. El avance de Alemania en la guerra en la primavera de 1940 trajo como consecuencia un aumento de relaciones con los alemanes y Franco me nombró ministro de asuntos exteriores en octubre sustituyendo al anglófilo Beckweather aunque ya no era ministro de la gobernación seguí controlando a las fuerzas de policía a la prensa del movimiento y la propaganda del régimen. No solo eso también coloqué a falangistas afines en los puestos medios de la administración del Estado a todo ello había que sumar la dirección de la falange donde el cargo de secretario general seguía vacante tras la dimisión de Muñoz Grandes. Tanto poder en mi persona hizo recelar a los otros sectores políticos del franquismo incluido el propio Franco y en mayo de 1941 empezó a decaer mi influencia con la entrada de Valentín Galarza en el ministerio de la gobernación y el nombramiento de José Luis Arrese como secretario general de la falange. Ante esta situación presenté mi dimisión que no fue aceptada por Franco. Desde ese momento hasta mi salida del gobierno y de la presidencia de la junta política de la falange en septiembre de 1942 fue una cuesta abajo. A nivel internacional los reveses alemanes en la Unión Soviética y la posterior entrada en Estados Unidos en la guerra comenzaron a cambiar la evolución de la contienda en favor de los aliados y a nivel interno las presiones de los sectores militares y no falangistas del régimen presionaron a Franco para que fuera relevado. La gota que colmó el vaso fueron los incidentes entre falangistas, carlistas y monárquicos llegando a veces al uso de armas de fuego y multitudinarias peleas callejeras. Volví a ejercer mi profesión de abogado ya que no fui recompensado con ningún puesto en el estado ni siquiera honorífico aunque hasta 1967 mantendría mis cargos de procurador en las cortes y de consejero nacional. fallecí en septiembre de 2003 tenía 101 años.